pero me sabe tener que dejar la cuadra y posición de salida hija grande para dónde para aquí dejar la vez ya mira a ella donde anda mañana ahorita la cabeza de la n ahorita que tiene que darle en la h ya listo no para arrancar b así es que el sentido la va a dejar no la vas a pagar cuando una recomendación una recomendación porque ya ha pasado cuando se van a subir por ejemplo vaya ya se agarra y en lugar de agarrarse de aquí por accidente la pleta este está en la h arranca la cosa porque una vez pasó con la con la jocelyn y la mayeli que se llevan a subir así y la jocelyn por agarrarse para subirse le apretó el botón este y salen disparar y estaba otra cuadra adelante y esto que estaba digamos que vos sos la jocelyn y vos te iba a subir la mayeli tenía esto acá y cuando sintió que arrancó apretó el freno y por eso detuvo no porque le habían ayudado a la otra cuadra así que cuando está encendida y en h tengan cuidado con esa cosita que me la tocan y se arranca ah 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 es que así macho vaya ahí corren ustedes No, 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 no. Pero mira lo que tienes enfrente. Consejo, ahí donde está la pecera, miren, se tiran un clavado, se quedan bajo el agua y las abejas no pueden nadar. Ay, yo me acordé a ustedes tampoco. Ay, ay, ay. No, pues ahorita estamos con valor, Miguel. Valor. A la luz. A la luz. Vieres un gaitón. Yo digo que corre, bicho. Ay, ay. No, 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 vente, vente. Me duele. Me duele. Cabal en la prohibida le puso. La primera fue la que me puso. Es que fueron tus deseos. Sí, calma. Es lo que vos deseaste, Heidi. Tóxica. Me quiero amiar. Venga, ve, cabal. ¿Cuál es la tóxica, pues? Esta. Vaya, ahorita todas tienen, dice, va. Esta es la tóxica, ve. Esta tiene, aquella tiene. Esta. Esta tiene. Esta tiene también. Esta tiene. Esta tiene. Esta tiene. Esta tiene. Esta también. Esta también. Y la tóxica es esa, va, o no? Esta es. Esta. Esa. Ah, esa ya, pues. Ve, esa tiene. Entonces, todas están. Ah, y la última también tiene, ajá. O pues, es nueva la que ha llegado, dice. Ah, pues sí, es nueva. O eso, que habían dos reinas y ya pusieron a una y se fue con hambre. No, no, no. No, yo no creo eso. Todavía, porque si no, tendría que salir a arbiol. No, pena, no nos da ni miedo. No, pena, no nos da ni miedo. Vení, pero acérqueme más. Sí, aquí estamos bien. Aquí estamos. Tóxica. Ah, yo solo llegué a picarle. Estamos premiando. Tóxica. Ay, ay, ay. Ay, dale, ¿cuál es miedo, pe? Es que esa es la tóxica. No, hombre, ya se tranquilizaron. Esa es la tóxica, vio. Vio, como le dice, va al medio, le va a cerque la mano. Es para el tema, unimo, yo, nos vamos corriendo detrás de ella. Tóxica. Pues sí. Yo no. Pero acércate va por atrás, acércate va por atrás de nosotros, allá, para aquel lado. Tóxica. Venga. Tóxica. ¡Ay, me picaro! ¡Me picaro! ¡Me picaro! me picaron me picaron me picaron me picaron me picaron corramonos corramonos yo traigo no me pitan no aquí no me pitan y 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 no te pico ninguna déjame decir deja que en la espalda traía una cabalita la traía y vos que te metiste al agua y se ahogó aquí la traía mira en serio cuando vos te metiste cabalito ahí la tenía si no te había metido te pica y cuando vio a la heidi metiendo aquí dije yo porque no pasó por el puente y no que va a pasar por bajo según yo a según yo si iba a pasar por ahí aquí va a subir y corriendo pero me equivoqué para toda miguel el resultado final a ver si ya se puede mover no hay nada no pican ni nada no se preocupe por eso no pican se salvaron es que como peluda bajo los pelos te mira pero si ya tenéis hinchadito si duele va como que mordida me dio risa la vez que nos caímos por la culebra de ahí yo le estaba viendo nada y reírme yo sola 7 8 y toda caída nunca te caído ha sido una caída de cámara no va faltaba si estuvo bueno hola que me la llave y vamos va 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 mar y sabe el carrito también va que vamos a traer la colmena ahorita miguel pero 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 que la base y para ponerle todo estuvo buena esta aventura si caminando yo no me huevo papá yo la está en el hombro le puedo traer si es posible yo no me huevo pero yo lo que estoy diciendo es que no me huevo vaya pero vos vas a venir detrás de mí grabando no voy a cortar otra vez porque está caro no voy a cortar otra vez y la llave pues adiós vamos chicas qué bonita nos vemos igualita como venía en la mañana me miro si le chucamos detrás no es nuestra culpa ok la mexicana que trabaja ya sabía por qué iba a hacerse la ropa para que la mexicana tenga trabajo porque si yo no quisiera si no tiene trabajo agárrense pues dale para que va a llevar la ropa limpia mañana no va a venir no 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 vamos los hombres en boxe los hombres en boxe nosotros en traje de baño en boxe sin camita y en boxe y nos vamos a echar perfumes todos para que la gente es el primero que se muera a pie esta bueno jugar en medio de las cajas rizando cabal con helado para los juniors es cierto démole démole bueno pues ahorita vamos a traer la yo creo que ya no vamos a ir con la ficha porque ya estamos cansadas todos los días que si sabemos de este de este juego estamos cansadas quien dio la idea de la cama la cama lo dio yo digo que mejor mejor que la vida bueno pues alguien la llamaba no andrea no no vengase andrea no 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 no